Música Descusta la mia arma y descusta la esperanza Descusta la mia musica Son la fichedante Con todo la noche se saca en la mia audiencia Le estoy despejando, bañones, siempre que lo cansa Pa' inchalado, coreano, ya no la yo he portado Gasta, me he tirado, yo cuanto digo, boca me ha frecciado Si le calla de mi chico, si le capo me ha apasionado Si la lirica, que vejo, si te lo pego, cuando más Mure de cabo con moriria, senti bueno la melodía Onde el giorno la mentira, con los tídeos de la mia Sire, 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 mía Onde el giorno va a moriria, mure de cabo la mentira Sire, 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 mía Ogni giorno la mi chiancia, lo stile, stile, mía Questa es que lo stile, mía Ogni giorno sempre ria, prete capo con la melodía Ogni giorno riancia, lo stile, 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 mía Descusta la mia arma y descusta la esperanza Descusta la mia musica, zona fin de danza Con todo la coscia, son saca, en la mia ausencia Le estoy divertido, agnone, siempre que lo cansa Casi, c'è una cosa, si con noi, que a mi piacere, te lo re Diga, ma cua y dico, senza pace, me c'è luce Descusta la mia arma y descusta la esperanza Descusta la mia musica, zona fin de danza 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 Yo 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 Yo